primera edición, es tiempo de ir a la entrevista de esta mañana, y es con José de Jesús Díaz Monarres, quien es candidato a diputado local por el distrito cero dos. Señor, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias, y buenos días a todos los rodes. Bueno, pues, por principio de cuentas, platíquenos cómo le ha ido en su distrito, por ahí, tenemos el el dato de que pues hay un poquito rojo, bueno, no tan rojo, quizá amarillo ahí encendido, no, ¿qué es lo que está pasando? Quizá no está respondiendo muy bien la gente, platíquenos un poquito ahí del distrito cero dos. Mire, afortunadamente, tenemos la la pues la alegría, el entusiasmo de decirle que andamos por un distrito por el cual pues hemos participado ya en dos ocasiones anteriores, la gente nos conoce, viví en el distrito durante veinte años, trabajé en una primaria del distrito, en la secundaria federal siete también del distrito, y bueno, eso me da de alguna manera, pues, una ventaja por sobre el contrincante entre los otros partidos políticos, la gente ya nos conoce, ya sabe cómo trabajamos, y bueno, hemos tenido una aceptación que yo considero aceptable en las colonias donde hemos estado, estamos por estrategias visitando lo que nosotros llamamos de primera prioridad, los distritos, los seccionales donde más votos saca el PRI para reafirmar y confirmar precisamente esa preferencia, y posteriormente habremos de visitar al resto de los seccionales, andamos casa por casa, todos los días tenemos reuniones en las mañanas con grupos, y en la tarde que ya el sol es más benévolo, pues andamos haciendo los recorridos, ahora sí visitando a los votantes en sus domicilios. Bien, pues, es difícil en tan pocos días hacer un recorrido total, ¿cuál es la estrategia que establece José de Jesús, Jesús José, ¿cómo es José de Jesús? Jesús José. Jesús José, Jesús José Díaz Monarres, para poder llegar a la mayor parte de los habitantes del 02. Bueno, pues, desgraciadamente con las reformas a la ley electoral se modifican los tiempos, o afortunadamente, como depende de cómo lo querramos ver, este, un mes es demasiado corto el tiempo como para visitar, y mucho menos recorriendo casa por casa a todos los electores, pero estamos en el caso de los jóvenes, estamos visitándolos a través de una carta, invitándolos a votar por primera ocasión, en las reuniones que tenemos, bueno, convocamos a varias colombias, ante la imposibilidad de poder concurrir a cada uno de sus domicilios, y como le digo, en la tarde, todos los días, pues, visitamos a los electores, y bueno, pues, prácticamente estamos iniciando la campaña, apenas van seis días, en la pre-campaña no hubo el momento y las limitantes que nos pone la ley, pero de hacer la propaganda tal cual, hemos estado teniendo lo que le llamamos volanteo, o crucero, tomar los cruceros, para promover la imagen del candidato, para promover la propuesta, y además, bueno, pues, para entregar el currículum, por así decirlo, para que sepan por quién van a votar, quién es Jesús José Díaz Monarres, qué es lo que ofrece en ese sentido. Señor Jesús José, comenta usted que en dos ocasiones ha sido diputado por ese distrito, perdón, ¿cuáles han sido los beneficios que ha brindado a los habitantes de estas colonias, y en todo caso, hay un, hay reclamos, pero en todos los distritos, no nada más sería específico de este, de que a veces los candidatos, pues, únicamente van a pedir el voto y después ya no regresan, y en este caso usted ya ha estado en ocasiones anteriores, ¿qué respuesta les da? Bueno, le decía ahorita que una de las fortalezas que yo veo en esta candidatura es que, bueno, pues, yo durante 20 años viví en el distrito, concurrí diariamente en mi domicilio después de salir de mi, de mi fuente de trabajo, trabajé mucho tiempo dentro del distrito, y principalmente, aunque no es el trabajo directo o legal, jurídico, que nos impone la ley, porque, bueno, finalmente un diputado va a legislar, va a reformar las leyes que, que no estén funcionando, las que hayan quedado fortalezas, pero principalmente lo que hacemos es gestoría, y yo creo que hemos hecho un buen papel, modestamente se los digo, porque hasta ahorita no hemos encontrado reclamos, algunas gentes, bueno, se molestan de que no estamos permanentes, pero bueno, pues, queremos hacerles entender que el trabajo nuestro radica en la ciudad de Chihuahua, que es la capital, que es donde está el Congreso del Estado, pero bueno, pues, cada determinado tiempo, cada vez que hay recetas, listo, en reuniones, ya ahora sí, masivas, para poder atender a la problemática del distrito, y esa es la, y creo hasta ahorita, la única forma de llegar al ciudadano. No, no, no hay otra, este, tendríamos que volver a hacer una campaña nuevamente, para ir casa por casa preguntando qué es la gestoría que necesitan, cuál es la necesidad que tiene el votante de su representante en el Congreso del Estado. ¿Cuáles son algunas de las colonias de ese distrito? Mencione algunas de las más importantes. Mira, ahorita las que hemos visitado, que consideramos la más alta votación priista, sobre todo, ha sido la de Anapra, Puerto Anapra, ha sido la de Fronteriza Baja, a el antier recorrimos parte de la Chaveña, en la cual tuvimos una aceptación muy bonita, muy buena, sobre todo con los jóvenes, hicimos una especie de verbena, de feria, y en el parque de la Chaveña, tuvimos clases de zumba, tuvimos asesoría legal, tuvimos unos médicos, y sobre todo con los jóvenes, hicimos un torneo rápido de fútbolito, lo cual inclusive fue una de las peticiones que me hicieron que les ayudara para poner una malla ciclónica, y tiene razón, es un parque que está colindante con una calle, una vialidad muy transitada, que es la calle Libertad, y el problema es que el balón brinca hacia allá, y tenemos el riesgo de sufrir un atropello, o nos revientan los balones, y vamos a hacer lo posible por conseguirles esa malla, esto antes de que sean las elecciones, para que no crean ellos que, bueno, que lo estamos haciendo porque ganamos, pero bueno, esa es parte de la gestoría, es altavista, es la colonia del Carmen, es la 16 de septiembre, la colonia popular, son algunas de las principales colonias. Oye, ¿qué representa, por ejemplo, para el PRI, ahorita me cae el vinte de que, por ejemplo, está como candidato el dirigente de la CTM, y como candidata la dirigente de la CROC, está representado, en caso de llegar estos dos candidatos al congreso local, pues estarán muy bien representados ahí los obreros, ¿no? Efectivamente, hoy nos congratulamos de esto, la verdad es que ayer nada menos saludaba a una persona que pertenece a la CROC, y le decía yo, cuando él me dice, no, pues yo soy de la CROC, y ahí anda mi dirigente, no más que en otro distrito, ah, le digo, pues yo soy de la CTM, no, es que somos de los mismos, y efectivamente, somos un gremio de trabajadores que sufrimos las mismas consecuencias cuando las políticas de gobierno son erróneas, y bueno, pues yo creo que para nosotros es de pláceme el hecho de que haya dos diputados del sector obrero, porque finalmente, como es mi eslogan de campaña, por más fuentes de trabajo, más fuentes de empleo, y una de las propuestas que yo estoy haciendo es precisamente eso, buscar, gestionar ante las autoridades, ya sea municipal, estatal o federal, que los inversionistas que tengan interés en Juárez, no tengan la dificultad de abrir una fuente de trabajo, porque lo vemos desde un pequeño comercio, usted va a abrir un puesto de venta de algo, y se encuentra con la problemática ante el gobierno municipal, estatal, sobre la tramitología que tiene que hacer para abrir ese pequeño negocio, y yo creo que los inversionistas se encuentran en la misma situación. Hemos visto los ejemplos de otros países, sobre todo de Asia, donde le dan hasta el terreno, le facilitan, no les cobran permisos, a veces hasta les subsidian para la construcción de las madres industriales, y eso les genera confianza y les genera interés para abrir nuevas fuentes de empleo. Ese ha sido uno de los principales reclamos en las colonias, el empleo de jóvenes y de adultos mayores. Ya una persona de 40 años en adelante tiene una dificultad tremenda para conseguir un empleo. Entonces, vamos por eso, ojalá y tengamos... Claro, mejor pagados, ¿no? Claro, mejor pagados. Y de una vez ya que van a venir, o que se van a promover los empleos, ya que vengan, este... o sea, a lo mejor con el mínimo, pero con más incentivos para el trabajador, porque no alcanza, señor Díaz Monárrez, ya no alcanza el viviente. Sí, no, definitivo, mire, aquí desgraciadamente el trabajo o las empresas maquiladoras que se han establecido, pues prácticamente son de operarios, entonces ellos son los que ganan menos, son los que tienen un salario más bajo, pero la verdad es que de técnicos en adelante tienen muy buenos ingresos, si usted revisa las nóminas o investiga en una entrada maquiladora, del técnico en adelante tienen unos buenos salarios y desgraciadamente los más trabajados son los que menos ganan, porque son los que están frente a la máquina, que son los operadores de producción, pero la realidad, la realidad es que nos hacen falta fuentes de empleo, independientemente del salario que perciban, aquí me gustaría que diera usted en las colonias cómo, cómo sufre la gente, y dice, oiga, pues es que a mí ya no me dan empleo, pero sobre todo jóvenes que les piden experiencia, y dicen, ¿de dónde voy a agarrar experiencia si no he trabajado y no me dan la oportunidad de empezar? Y los jóvenes, perdón, los adultos, ya de 40 años en adelante, es una persona en plena facultad física y mental, sin embargo, ya no le dan empleo que porque ya pasó cierta edad, entonces yo creo que es una incongruencia del sistema, y vamos sobre eso, ojalá y como le digo, tengamos la aceptación de la compañera de la CROC para poder llevar a cabo Díaz Monarres, se compromete a hacer esa gestoría, y a buscar que los demás diputados también nos ayuden para facilitar, no nosotros para abrir fuentes de empleo, no vamos a invertir nosotros, no vamos a abrir fuentes de empleo, pero sí facilitar los trámites a los inversionistas que tengan interés en Juárez. Muy bien, muchísimas gracias, señor Díaz Monarres, gracias por su participación en este espacio de noticias, algún último comentario. No, estamos a sus órdenes, ojalá y se promuevan todas las propuestas que hagamos los candidatos, porque finalmente aquí los beneficiarios es la ciudadanía, y que es precisamente el público que ustedes tienen. Muchas gracias. Gracias a ustedes.